No tener ya 20 años Unas palabras como dos que por primera vez se ven Un pasillo interminable, un minuto que es un siglo Y saber que estás muy solo, tú también Fatalidad, el amor es fatalidad Aunque a veces parezca el camino de la felicidad Discutir después un día sin saber por qué razones Y marcharme sola a cualquier ciudad Recuentar otros lugares pretendiendo divertirme Y encontrar tan solo y nada más Ir un día a una iglesia y encontrarte arrodillado Preguntarme si de veras eras tú He notado que rezabas, que tal vez por mí rogabas He llorado y he sentido gratitud Fatalidad, el amor es fatalidad Aunque a veces parezca el camino de la felicidad Para el fin siempre es temprano, para amarse nunca es tarde Y por suerte en el amor no hay edad Viene cuando no lo esperas y de pronto se te esfuma Pero a veces llegará a la eternidad Fatalidad, el amor es fatalidad Aunque a veces parezca el camino de la felicidad Fatalidad, el amor es fatal y de pronto se te esfuma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!